¿Es del barrio? Ah, sí, de Alberto Barrio. ¿Ah? También del sentido del barrio, ¿no? Alberto Barrio. De Alina, de 66 años. ¿Qué alista el sentido del barrio? ¿Cobre? Alberto Barrio. Sí, es un camarín, ¿no? Sí, es un camarín, ¿no? Que no estás en todas partes, que es el dolor y la herida, que nunca se oiga. Mi dolor es un llanto que duele con mi soledad. En mi pensamiento se me quieres volver, te espero, te muero. Oh, la soledad que me dejó tu querer, me muero, me muero. Hoy quiero llorar este sentimiento, porque tu recuerdo es mi tormento. Hoy yo quiero hablar de mi llanto, mi amistad, mi fe, mi dolor. Oh, qué bella que yo, qué fuerte condición de estar. ¡Gracias! 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 ¿Para qué? ¿Para qué debemos? ¿Para qué?